Hola, hoy día vamos a preparar una receta maravillosa para el invierno, para todo el año, que es un queque mojadito de manzana. Para hacer este queque, que es muy simple porque nosotros queremos que ustedes cocinen y regresen a su casa a modo queque, lo único que les voy a hacer, varias recomendaciones que generalmente hago cuando hago un postre, ¿no? Necesitamos manzana delicia. ¿Por qué la manzana delicia? Porque la manzana delicia es deliciosa, tiene un dulzor particular y queda mucho mejor. Luego, acá tenemos todos nuestros ingredientes ya medidos. ¿Por qué? Porque tienen que estar a temperatura ambiente. ¿Por qué les digo? Porque tenemos huevos, tenemos crema agria y luego tenemos también el rallador para rallar la manzana, la canela y todo lo que tenemos por acá. Vamos a empezar primero engrasando su molde para que ustedes tengan una idea de cómo lo tienen que hacer para que nunca más se les pegue. Tenemos acá un molde de 28 centímetros de diámetro porque este queque es bastante alto y tiene que tener espacio donde crecer. Luego vamos a tomar un papel manteca y vamos a dibujar en el papel manteca el fondo del molde para que ustedes vean y una vez que ya tenemos este círculo lo ponemos en la parte de abajo del molde y hacemos un dibujo también de lo que se ve abajo que viene a ser el tubo. Y vamos a cortar acá y vamos a hacer así como estamos haciendo. Entonces tenemos esto de acá que justo va a calzar con nuestro molde. Tomamos sello de oro y vamos a embadurnar con sello de oro toda la parte de adentro del molde bien, bien como si estuviésemos pasando crema porque queremos que esté bien, bien embadurnado para que no se nos pegue. Entonces nuestro papelito que hemos cortado lo vamos a poner en el medio acá abajo en el fondo de nuestro molde. Vamos a pegarlo bien al fondo del molde y vamos a tomar más sello de oro y vamos a terminar de embadurnar totalmente este molde. Vamos a poner un poquito de harina que tenemos acá, blanca flor y esta harina, ¿qué vamos a hacer? Con esto testeamos, si está bien embadurnado completamente y ya tenemos nuestro molde embadurnado con sello de oro con el papel manteca en el fondo y testeado con la harina. Vamos a pasar a trabajar las manzanas. Nuestras manzanas las vamos a pelar con un pelador de papas terminando de pelar nuestras manzanas. Entonces ahora vamos a rallar las manzanas y lo que queda del corazoncito de la manzana lo vamos a poner con la cáscara. Entonces por el lado de acá de la zanahoria vamos a rallar la manzana. Venga, ahí está. Entonces esto son dos tazas de manzana rallada y luego acá tenemos media taza de azúcar blanca granulada. ¿Qué voy a hacer con esta media taza de azúcar blanca granulada? Voy a tomar mi cucharita de medir y acá tengo mi pomo de canela en polvo. Voy a tomar una cucharada al ras de canela, miren así, y la voy a poner en media taza de azúcar y ahora vamos a mezclar la canela con el azúcar blanca. ¿Ven? Miren. Le damos vuelta y mezclamos bien. Entonces yo digo acá, acá hay media taza, entonces un cuarto de taza la echo acá y me quedo con un cuarto de taza que es para después. Tomo la mano y amaso esta manzana con la canela y el azúcar. ¿Ven? Hago que se junten muy bien. Separo esto acá y lo dejo acá. Tenemos nuestra harina acá blanca flor que la vamos a preparar. Le vamos a poner una cucharadita al ras de polvo de hornear y le vamos a poner media cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto simplemente con una cuchara lo voy a mezclar. Entonces acá tenemos y le vamos a poner su media cucharadita de sal. Ustedes dirán, ¿para qué le pongo sal? Si es dulce, porque el equilibrio del poste también se lo da la sal. Entonces voy a poner este de huevos y tengo dos tazas de azúcar blanca granulada. Puede ser que ustedes usen azúcar rubia, ningún problema. Igual acá. Queda igual de rico. Eso ya depende de ustedes. Le pongo la vainilla, que son dos cucharaditas de esencia de vainilla. Cuando ya ha crecido la mezcla, bajo un poco la velocidad y le pongo el aceite. Voy a poner de golpe la harina entera sin cernir y le pongo la crema agria a temperatura ambiente. Pongo bajito y ahora ya puedo subir la velocidad y no pasa nada. No me salta la harina, ¿ven? Ahora regresamos a las manzanas. Vamos a exprimir. Miren. El jugo de la manzana para que este jugo, que es en exceso, no vaya a sentar el queque. Lo que queremos es la manzana que ha absorbido la canelita y el azúcar y toda esa agua que queda ahí no la queremos porque después el queque se nos va a sentar. Le levantamos de nuevo y ahora sí le vaciamos toda la manzana. Tomamos nuestra quequera que ustedes han visto que ya estaba embadurnada con sello de oro, con harina y su papelito al fondo y una vez que tenemos ya nuestra manzana una última batida para estar seguros que se ha batido y voy a poner dos tercios abajo primero así, no toda la mezcla, un poquito, ¿ven? Así dos tercios. Ahí nomás. Regreso esto acá acá tengo mi cajón con cuchara tomo la canela azucarada que tengo acá y pongo así un poquito de canela en el medio así como ustedes están viendo acá suficiente que detenga eso para el remolino porque tengo que ponerla encima y siempre dejo un poco al fondo dos cucharadas. Tomo el resto de mi masa que tengo acá y encima de la canela azucarada termino de ponerle todo el resto de mi mezcla ¿ven? y una vez que hemos sacado todo el cazón no se olviden que quedó un poquito más de azúcar acanelada tomamos y con el resto le ponemos así encimita ¿ven? Con esto nos vamos a ir al horno entre 150 grados Fahrenheit una hora ahí lo dejamos nuestro quequito y lo dejamos una hora sin abrir sin tocar dejándolo ahí tranquilito una vez que ya tenemos nuestro queque que ya pueden agarrar el molde que ya lo han sacado después de una hora han probado con su palito medidor ha salido limpio si sale húmedo lo dejan 5 minutos más pero ustedes no abran el horno antes de la hora entonces con el cuchillo cerruchito para poder cortar el queque vamos a despegar entonces se atende que ponga un plato bonito para que tenga un queque con personalidad ¿ven que al toque cae? ¿por qué cae? porque tengo mi papelito que lo pelo ¿ven? y luego puedo poner mi queque acá en mi plato ¿ven? ahí está entonces ahora tengo azúcar en polvo o azúcar finita y con un colador chiquito le pongo para darle terminación ponse ruchito miren lo que hago corto bien mi queque entonces este es el queque mojadito de manzana y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente van a ver su remolino de canela que está ahí bien presente y acá tiene su queque cortado y su queque entero para que ustedes vean cómo se ve el remolino de la canela es un queque fácil delicioso ustedes han visto lo pueden hacer todo el tiempo en su casa siempre hay manzanas y además es una manera de hacer algo delicioso con la familia y cualquier duda que ustedes tengan acá en la plataforma de Ali les contestaremos cualquier duda y las ayudaremos para que siempre pongan en su casa en modo queque lo que vamos a ver y lo que vamos a ver